bueno primero que todo les comento que esto este vídeo es para hablar directamente de las poblaciones indígenas que hay por aquí por el norte del valle sobre todo los envera y pues que como contarles qué es lo que está pasando a partir de esas comunidades y cómo las estamos tratando como de vincular a la sociedad de la mejor manera posible primero que todo tengo que decir también que hablamos de los enveras que ya están relacionados con la sociedad o sea que ya se ven en los pueblos y todo esto y la idea es primero que todo hacer procesos que los beneficie a ellos y también a los pueblos que ellos frecuentan entonces primero que todo iniciar con el caso de Juan Carlos Cepeda que es un artista de Pereira pues que es bastante cotizado y es un man pues muy organizado él expone y vende sus obras en Estados Unidos también trabaja pues tiene una galería en Medellín o está en el proceso pues de crearla se mueve pues en el tema pues internacional tiene otros ayudantes, otros artistas que trabajan con él y en gran parte de la temática de la obra de Juan Carlos Cepeda son los niños indígenas entonces él trabaja como la cultura los afecta a ellos y como la cultura los ha, como él mismo dice, los ha contaminado bueno, entonces estoy hablando con él sobre crear algunas obras con el tema pues de los indígenas y pues a él le gustó la idea luego pasé a Argelia donde directamente ya llegué pues a conocer cómo es, cómo se vive pues en un resguardo en Vera allá tengo un amigo que es David Woods, más conocido como él, Argentina y es lo que está haciendo en este momento es simplemente convivir con ellos desarrollar con ellos proyectos económicos enseñarles sobre gastronomía en estos momentos él está practicando la alfarería para enseñarles a ellos también y con el apoyo pues de la alcaldía en Argelia están pues tratando de avanzar en esos temas para que la comunidad en Vera se vincule más a las prácticas, a los proyectos que se hacen en el pueblo a las actividades entonces todo el gusto de estar allá, de dormir en el resguardo, de convivir con ellos con un consejero mayor de allá, de la comunidad y pues nada, lo que hay es que efectivamente necesitan un desarrollo económico necesitan unas actividades que los ayude a ellos a desarrollarse primero que todo como personas aportar a la sociedad y pues nada, vamos a ponernos en eso, estamos en esos procesos y después pase al Dobio donde un grupo que está como motivado pues por el tema del turismo que se llama Paguara, allá en el Dobio quieren empezar a realizar pues ellos ya vienen realizando obras allá en el parque del Dobio con el tema pues turístico, primero que todo organizar bien el parque también hacer algunos murales en la zona pues urbana del Dobio que pues están muy bien hechos, todo hay que decirlo y se ve que realmente hay un orden en esos procesos entonces pues nada, estoy ahí con ellos, vamos a ver si podemos realizar alguna obra con este grupo pues de trabajo cultural y pues nada, eso es como lo que les puedo decir la verdad es que yo me siento muy satisfecho porque la gente empieza a tomar estas comunidades y empieza a ver como el valor social que tienen y empiezan a ver que pueden ser un atractivo turístico y que se les pueda ayudar pues de buena manera para que no sean víctimas ni de la explotación o de la pobreza y también aprovechar el conocimiento de ellos y lo que ellos culturalmente conocen para desarrollarnos nosotros también como personas entonces bueno, esto es lo que les quería contar espero que les gusten primero que todos estos temas que estén realmente interesados y que nada, voy a estar subiendo videos sobre los procesos que pueda realizar y espero que sean del agrado de ustedes feliz noche